Y ya empezamos a las 10 de la mañana a trabajar con los grupos de jóvenes caminando todo el sector haciendo una invitación a toma de conciencia de lo importante que es la vacunación y ir en la carpa acá en el San José Obrero con el testeo de la gente que tenga alguna duda, que haya venido de viaje o que tenga algún síntoma. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta de los vecinos? Si bien esto recién comienza, pero estamos viendo que la gente llega. Sí, sí, bueno, lo hemos hecho en un horario extendido, bastamos desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Cuando nosotros llegamos hoy a armar, ya a las 9 y media había gente esperándonos, así que indudablemente la gente como siempre responde. Así que, bueno, también están los jóvenes caminando el barrio, así que seguramente van a seguir llegando personas a testearse y a anotarse para vacunación. Mañana también lo vamos a realizar en el sector sur, en el barrio sur, así que en el mismo horario, de 10 a 15 horas. Así que, bueno, invitar a toda la población que no puede asistir hoy, sabemos que hoy es un día laboral también, pero vamos a estar en el horario de la siesta, los invitamos mañana a llegarse al barrio sur. Para anotarse para vacunación, con el DNI y un celular, para que quede agendado el tema del mail y les llegue la notificación directamente a su teléfono, es lo único que tienen que traer. Y después, el que tenga duda para testearse, únicamente asistir sin turno, a medida que van llegando, se los vas testeando. Bueno, toda persona que llega, que tiene síntomas y se le hace el antígeno, que es el testeo que está a los 15 minutos del resultado, si ese testeo nos da negativo, pero la persona tiene síntomas, se le hace la toma de PCR y eso se envía a Córdoba al laboratorio central y eso tiene una demora del resultado entre 24 y 48 horas. Y si no, ya se van con el resultado en el momento, ¿no? La persona que viene porque tiene alguna duda, bueno, se la entrevista y ahí se decide, ¿no? Si no, en la entrevista surge que ha estado en contacto con algún caso positivo, esa persona debe entrar en aislamiento y solamente si tiene síntomas y da negativo el antígeno, se hace la PCR. Gracias.